...que coja la racha tan pronto... 3 de 3, 3 de 3 triples Lleva 11 puntos Smith, Tarasta y falta personal de Herde Una finta tirando triples los desbola con facilidad Apretará un poco más el apartado defensivo Pau Rivas, otra vez Tarasta de Pau Rivas que lleva 7 puntos Pau Rivas Y Gulo que no se lo está creyendo Riqui, para Rudi, Ferran la viña, el triple de Ferran Triple de Ferran, otro triple del partido 9 triples llevamos Han llegado en el último minuto del primer cuarto Sonseca, gran pase y la ha cogido muy bien Riqui Pasándose la bola por el canto La acción de Riqui, ahí está la falta de Tincheri Rudi Para Yagla, se juega otro triple el alemán ¡Cómo está Yagla! Creo que sí, un triple de Yagla, creo recordar Pero bueno, ahí está el triple de Mález 18 triples entre los dos equipos 10 el DKV, el último este Mirado el tiempo de posesión Y ahora ya se le está acabando Se la va a jugar Rudi Muchos problemas, se juega el triple Rudi Se ha hecho un lío tres o cuatro veces en toda la jugada con la bola Lo que hace a tablero Rudi mirando otra vez el crono de posesión Ahí va Rudi dejando para Edu Se cuelga de nuevo Edu que creo que lleva tres mates Seguirá teniendo esa cara de tranquilidad Un magnífico jugador Cuatro arriba de KV Cuatro abajo Real Madrid El triple de Barton El que faltaba El triple de Barton Para saber quién se mete en la final de la Copa del Rey Riqui Mediación de Riqui Canasta de Riqui Rubio Cuatro puntos Riqui Rubio ¡Gracias!